Yo creo que, si bien nosotros no somos una ciudad grande donde el impacto siempre es mucho mayor en este tipo de casos, creo que las medidas son las mismas, las tenemos que aplicar igual porque el riesgo lo tenemos, porque gente viniendo de afuera casi todos los días nos van avisando de gente que está en aislamiento dentro del distrito, que vino de afuera, o sea que el riesgo está. Así que me parece que responsabilidad de parte de la gente, no minimizar la situación. Volvemos a lo mismo, si bien es un virus que no tiene una alta mortalidad, si va a generar, si esto se hace muy masivo, un impacto para la salud y un desborde en la salud pública que es importante. Entonces, tengamos responsabilidad, cuidémonos. Ayer leí algo dentro de todas las cosas que nos mandan, pero que me pareció muy piola, que decía como que cuidémonos entre todos, no compremos un alcohol en gel de más que no vas a usar porque es el que le sacaste al que te va a contagiar. Entonces, me parece que acá tiene que ver conciencia social, colaborar entre todos, parar un poquito estos 14 días, que es la recomendación desde Nación y ver qué pasa. En línea general, ¿recomendaciones para la gente que está escuchando, que nos está viendo? Recomendaciones específicas para las personas mayores de 60 años y con comorbilidades, evitar todos los eventos sociales, sociales y familiares, reuniones y demás, tratar de guardarse lo máximo posible en casa. Si no tienen la posibilidad de que haya otro familiar que le haga las compras y tenga que ir sí o sí a la cooperativa, que hay otro volumen de gente, tratar de tener un alcohol en gel en el bolsillo, en la cartera, en el bolso, en lo que utilicen, por los changuitos, que eso andan todos tocando las manos. Entonces, una vez que sale al supermercado, higienizarse para poder volver a su domicilio y tener conciencia de esto, de que a veces no nos damos cuenta y que tocamos si nos tocamos la cara y las mujeres mucho nos acomodamos el pelo y nos rascamos el ojo, evitar el contacto con la cara. Después, las medidas que venimos recomendando hace rato. En todo lo que es consultorios externos del hospital, se separaron los turnos con media hora, como para tratar de disminuir el flujo de gente y la acumulación de gente. Y todo lo que es las salas periféricas, las que funcionaban habitualmente con turnos programados, se le pidió a los médicos que dividan esos turnos programados en mitad turno programado y mitad demanda espontánea para, por ahí, alivianar la guardia del hospital. Así que para que la gente sepa que va a tener demanda espontánea también en las salas periféricas.